ABC 3340 presenta las noticias Departamento de Transporte de Alabama dice carretera de peaje o nada Un proyecto que alivaría la congestión en la carretera 280 podría empezar en breve o detenerse El Departamento de Transporte de Alabama presentó su plan de autopistas de peaje a los líderes de Birmingham y Hoover dejando en claro que esta sería la única alternativa La congestión de tráfico en la autopista 280 cruza los límites de la ciudad El Estado está finalizando los planos de un proyecto de 800 millones de dólares que serán financiados por bonos Sin embargo, se espera que los peajes paguen por el mantenimiento y paguen la deuda generada por los bonos en el momento en que se abra la carretera en tres años y medio Davis dice que la carretera de 10 carriles tendría cuatro carriles de peaje expreso en el centro y seis carriles externos para facilitar el acceso a los negocios locales Cuerpo es encontrado en un lago Investigadores presúmen sea el cuerpo del abogado desaparecido Este descubrimiento escalofriante se realizó en el campo de Gold de Highland Park Tres golfistas notificaron a la policía cuando vieron una bolsa sospechosa flotando en un estanque del campo A su llegada, los agentes de policía de Birmingham utilizaron una balsa para sacar el objeto fuera del agua Fue entonces cuando descubrieron que había un cadáver adentro El forense del condado de Jefferson ahora está trabajando para identificar positivamente a la víctima La policía dice que no conoce todavía la causa de la muerte o el tiempo que el hombre habría estado en el agua Mientras tanto, el jefe de policía de Mountain Brook dice que hay una posibilidad de que se trate del abogado desaparecido en días anteriores El coche de la víctima fue encontrado recientemente en Southside a solo dos millas del campo de golf en Highland Park Y estas fueron las noticias para Hola Latino TV con el auspicio de McDonald's, AL.com y ABC 3340 Escúchenos también en holalatinoradio.com Y acompáñenos a Barber Moore Sports del 9 al 11 de abril a disfrutar del Indy Grand Prix de Alabama ¿Cuál? ¿Esta es una? Sí, perfecto Estar ahí es fácil Vamos papá Bienvenido a su nueva casa Don Luis Gracias princesa Estarlo cuando te necesitan es lo que hace la diferencia Hola Gabi Te va a gustar tu cuarto papá Soy su agente de State Farm Vivian Mora Venga a visitarnos en Hoover, Lorna Road 3253 Para saber cómo puede ahorrar en sus seguros Llame al 822 5023 No solo tutti No solo tutti No solo tutti Al 1123 5027 Y Edward